¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal, en esta canción les vamos a mostrar cómo realizar un extra brillo en estos botines, así que amigos, espero me acompañen en todo este procedimiento de videos, unos color café, vamos a darles un verdadero tratamiento comenzamos Bueno, pues vamos a lavarlos con nuestro jabón adecuado, nuestro jabón de calabaza estos son los productos adecuados para lavar pieles, también pues ya hay shampoo, espumas pero pues lo más básico que podemos encontrar en nuestras tiendas cercanas, pues es el jabón de calabaza y pues la suela es negra, la vamos a pintar de negra, para que reluzca más, resalte más el color, el color café, así que la vamos a dar sin miedo al entintado y vamos a hacer un super brillo, también vimos que están demostrando cómo realizamos un extra brillo, también por ahí nuestros suscriptores nos preguntaban que ven nuestros videos y que hacen también pues los todos en casa, pero tenían el error de que no pueden hacer un extra brillo, bueno pues para hacer un extra brillo pues ya les vamos a ir explicando paso a paso, bueno pues lo que vamos a aplicar va a ser la tinta, vamos a picar sin miedo, no importa que nos pasemos lo que es la suela, ya que la vamos a pintar de color negro para dar un buen y excelente cambio, agregamos la parte del talón, todo para que nos quede, nos quede todo uniforme, vemos que rápidamente cambiamos el aspecto de la bota, el aspecto de nuestro botín de color, y recuerden que nosotros en los lustrados siempre le damos referencia, le damos con repelente, esto con la finalidad de cuidar mejor el calzado, que mantengan en buenas condiciones siempre la piel, ya que pues a veces no utilizamos tanto nuestro calzado, guardamos y los guardamos y pues llegan a resecarse, para que no sea ese problema pues lo que hacemos es poner repelentes, para la humedad, para el agua, y bueno ya una vez aplicada nuestra tinta, vamos a aplicar nuestra comada, que hace nuestra comada, pues es hidratar mejor la piel, dar el color más uniforme, para que pues así tenga un aspecto mejor el lustrado, el goleado, ahí pues ya vimos con el color, pues ya está súper uniforme, bueno y aquí viene lo importante para hacer un extra brillo, ya sea con grasas neutros, o el color café, caoba, miel, bueno para hacer un extra brillo siempre les recomiendo que apliquen una poquita de agua a la grasa, que hace el agua con nuestra grasa, pues es que, hidrata mejor la grasa, la grasa, y lo que hacemos pues es desvanecer mejor nuestra grasa, se desvanecer más, y así es como pueden llegar a conseguir un extra brillo para nuestro suscriptor, que bueno no recuerdo el nombre, que nos preguntó que pues hacía el mismo procedimiento, pero que no lograba conseguir el brillo deseado, bueno también puede ser que la piel esté un poquito reseca, un poquito deshidratada, deshidratada, ya cuando la piel está muy deshidratada, aunque apliquemos tinta dos o tres veces, pues absorbe demasiado, por eso luego no podemos conseguir el extra brillo, como pueden ver pues voy con la segunda aplicación de nuestro brillo, y pues ya vamos viendo el gran resultado en brillo, y eso que no hemos pasado, pues el paño, el paño es lo que nos hace, que saquemos un extra brillo, bueno ahora vamos con nuestro paño, el paño también es bien importante humectar, hidratar la tela que está seca, eso también nos ayuda muchísimo para obtener el resultado deseado, bueno entonces vamos de esta manera, recuerden que para hacer un extra brillo, debemos frutar suavemente a la piel, no recargarnos demasiado, no dar con tanta fuerza, ya que si lo damos con mucha fuerza pues lo que nos llevamos es la grasa, el producto que le aplicamos, aquí pues estamos dando lo que es la parte del talón, pasamos con la parte de enfrente, movimientos suaves, aplicamos otra capa de brillo, aplicamos otra poquita de agua, rociamos agua a nuestro paño, empezamos a tratar a calentar el producto, y así paso a paso, pueden lograr un extra brillo, ahí está otro tip, bueno pues ahí pudieron ver que con poco producto, poco esfuerzo, hemos logrado dar el gran resultado, en nuestro brillo, pasamos nuestro paño de microfibra, también es bien importante porque para mí da mejor resultado, podemos ver la gran diferencia en donde pasamos pasando lo que es nuestro paño de microfibra, si nos puede ayudar a capturar la cámara, hay más brillo de este lado, digo de este otro zapato igual hay brillo, pero no el mismo, ya pasando con nuestra microfibra, ya podemos igualar, ahora vamos a pasar de este lado también la microfibra, como pueden ver, con parte de magia pues nuestros trapos dan un extraordinario brillo, un extraordinario resultado, y este solamente con el paño sin ponerle agua ni nada, así que para el suscriptor que nos preguntó o se preguntó por qué no realiza un lustrado con mucho brillo, bueno pues ahí está el tip, el tip es en que su grasa le pongan una poquita de agua y con mucha calma, pues van obteniendo brillo, también le pueden poner un poquito de calor, ya sea con una pistola de calor, o bueno si es mejor con pistola de calor que con fuego, nosotros a veces aplicamos fuego, pero pues a veces no es muy recomendable por el tipo de pieles, bueno y ahora vamos a ponerle su repelente, con estos repelentes pues ya sin ningún problema, buenas tardes, buenas tardes, hacemos estos grandes resultados con nuestros repelentes, y luego pues nos preguntan que precio tienen nuestros lustrados, este lustrado tiene un costo de 80 pesos, y bueno amigos pues así hemos llegado al final de nuestro video, en donde realizamos este gran lustrado, en donde uno de nuestros seguidores nos preguntaban cómo realizar un extra brillo, así es como se hacen los extra brillos, bueno ya les dimos todos los tips, esperemos pues los sigan viendo nuestros videos, sigan compartiendo, y gracias, bueno voy a rectificar por ahí de más de 120 países ven nuestros videos, porque en una ocasión dije más de 120 mil y pues creo que no, no llegamos a tantos países, así que amigos espero que me acompañen en el próximo video, saludos. Gracias.